Hace un par de días, se comenzó a viralizar la noticia de un tiktoker peruano que parecía ser que había muerto por supuestamente haber ingerido comida de la India. No vengan a la India, eh. Es un país donde la comida es contaminada. Todo es contaminado, carajo, todo. Esta noticia se hizo tan popular que a raíz de eso comenzaron a nacer distintas teorías. Entre ellas, una en la que estaban asegurando que este chico había fingido todo por completo simplemente para ganar un poco de fama. Cosa que, bueno, si conocen mi canal, se van a dar cuenta de que no es para nada raro en las personas. Y justamente este chico no fue en lo absoluto la excepción. Pues, revisando sus redes sociales, pude encontrar una que otra prueba que apoyaba la teoría de que este chico nunca había muerto. Y que lo más probable es que en este momento esté en su casa riéndose de todas las personas que se creyeron que este chico había perdido la vida. Así que es por eso que justamente les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues, hoy mostraremos las pruebas que posiblemente puedan llegar a desmentir por completo la muerte de este TikToker. Pero hey amigos, antes de continuar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De paso, quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de TikTok, que es básicamente la que está apareciendo en la pantalla. Pues, voy a intentar subir videos, pero no de los que dan cringe. En serio, todo menos eso. También ya que estamos, quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. ¡Puta, qué rico, eh! A ver, creo que este tema es bastante extenso y delicado. Así que voy a intentar tratarlo de la mejor forma posible. Oscar Curi es un TikToker peruano que se ha hecho bastante famoso por hacer travesías a lo largo del mundo. Lastimosamente, la mayoría de travesías que este chico ha hecho por el mundo no le han salido del todo bien, pues siempre tiene un pequeño inconveniente que las torna bastante complejas. Como por ejemplo la vez que este chico decidió aventurarse por Pakistán y no sabía que en ese momento estaban en medio de una guerra. ¡No vengan a Pakistán, gente! ¡No vengan! ¡What the fuck! ¡Ay, carajo! ¡No vengan a Pakistán! ¡Oye, no vengan, no vengan, no vengan! ¡Oye, no vengas, no vengan! ¡Oye, no mames, weón! ¡No, no, no vengan a Pakistán! ¡No vengan! ¡No sé qué era! ¡Ay, weón, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, me voy de acá! ¡Escuchen eso! A ver, quiero recalcar que lo que me causa gracia no es el hecho de que Pakistán está justamente en medio de una guerra, sino que lo que me causa gracia es que este chico tiene tan mala suerte que justamente cuando va a visitar un país, le pasa algo realmente terrible. Pues, no solo le pasó en Pakistán, sino que también le pasó en la India. Que de hecho, ahí fue donde nació la tan famosa teoría de que este chico había perdido la vida. Y es que en su visita a la India, este chico habría pensado que era muy buena idea probar platos callejeros. A ver, creo que ni siquiera es necesario recordarles que si van a la India, no tienen que probar la comida callejera. Pues, es bien sabido que la comida callejera de la India es absolutamente todo menos incomible. Y es que existen cientos de miles de videos donde literalmente se expone el cómo cocinan las personas en la calle en la India. Y es que la forma en la que lo hacen, la verdad es que no es para nada saludable. Más que nada, por el mero hecho de que las personas suelen cocinar sin guantes y con partes de su cuerpo bastante extrañas. Sí, creo que esto es bastante asqueroso. Y bueno, uno pensaría que después de que este chico expusiera que la mayoría de la comida callejera de la India era para nada higiénica, lo que menos haría sería ingerirla. Pues, queridos señores y señoritas, están completamente equivocados. Y es que después de que este chico hiciera un video mostrándole a sus seguidores que la comida de la India era completamente insalubre, hizo otro video mostrándole a las personas cómo se iba hacia el cielo. A ver, honestamente, no sé qué se esperaba este chico. Luego de probar la comida, literalmente viendo de dónde provenía. Pero lo peor de todo es que esto no es lo único que este chico comió cuando fue a la India. Pues, días después, subió otro video comiendo comida callejera de la India de dudosa procedencia. Y probablemente se estén preguntando qué habrá pasado con este chico luego de que probara tan exquisitos platos callejeros. Pues, lo que justamente pasó con este tiktoker era que se había intoxicado. Y es que la comida, evidentemente, le había caído tan mal que tuvo que ir a urgencias. Pero, por desgracia para este chico, el problema vino después, cuando tuvieron que internarlo por la intoxicación que tenía. No coman comida callejera de la India. Esa comida que acabo de comer fue lo más extremo y lo más horrible que probé en toda mi vida. En este momento exacto, es cuando la historia se empieza a tornar bastante turbia. Pues, miles de personas empiezan a notar que este es el último video que subió Oscar Curie a su cuenta de TikTok. Obviamente, estas personas, después de notarlo, empiezan a crear teorías para básicamente saber qué pasó con este chico luego de que fuera a la India. Entre todas esas teorías que se habían inventado, había una que realmente había llamado bastante la atención. Y es que un grupo bastante grande de personas estaba asegurando que este chico había muerto. Pero, ahí no terminaba la historia. Y es que esta noticia de que este chico había muerto, parecía ser que había llegado tan lejos que el mismo Oscar Curie había cambiado mágicamente la descripción de su cuenta, asegurándole a sus seguidores que había perdido la vida. Noticia. Lamentablemente, Oscar Curie y su mamá han fallecido. Y, de aquí, me nacen muchísimas preguntas. La primera es, ¿Quién cambió la biografía de la cuenta de TikTok de este chico? Creo que empezando por ahí, es algo realmente extraño. Lo otro que realmente me cuestioné, era por qué estaban mencionando la muerte de la madre de este chico. Pues, si bien es cierto que supuestamente Oscar Curie había muerto, no entiendo que tenía que ver la madre de este chico en todo esto. Cabe recalcar que la madre de este chico, según en lo que pude investigar, sí perdió la vida. Pues, parecía ser que habían ciertas publicaciones que indicaban que la muerte de esta señora, no era una teoría como la muerte de Oscar Curie. Teniendo en cuenta eso, creo que si este chico fue el que puso la biografía en su cuenta de TikTok asegurando que había muerto junto a su madre, tengo que decir que el hacerlo es una estrategia realmente baja. Pues, utilizar la muerte de tu madre junto a una teoría, me parece algo realmente deplorable. Pero esta no es la única prueba que surge como duda después de la muerte de este chico. Sino que si nos vamos a su perfil de Facebook, nos podemos dar cuenta de que este chico todavía sigue publicando videos, pues día con día actualiza su página de Facebook con videos nuevos. De hecho, el último video que subió este chico, lo subió ayer. Y bueno, sé que probablemente muchísimas personas estén pensando que todas estas publicaciones son publicaciones programadas. Que de hecho, es un buen punto y serviría para tener en cuenta. Pero el problema está en que este chico no solamente publica videos en su perfil de Facebook, sino que parece ser que también sube historias promocionando todo ese contenido que publica. Que, por cierto, las historias no se pueden programar. No sé ustedes, pero yo siento que esto es una casualidad muy grande por parte de este chico. Y es que aparte de esas pruebas, existen testimonios que aseguran que este chico realmente está con vida. Oscar está vivo. Está en Buenos Aires. Estuve con él el día 15. El día que dicen que falleció. Solo quiere alejarse de todo. Ya averigüe y no existe alguien que haya fallecido recién con sus características. Correcto. Él se encuentra en un luto de silencio y simplemente se alejó de las redes sociales. Yo lo vi caminando hace dos semanas por la 9 de julio con otro chico. Así confirmo si era él. Honestamente, sería un alivio bastante grande saber el que este chico realmente se encuentra con vida. Pues creo que ninguna persona debería morir de formas tan injustas como la forma en la que supuestamente murió este chico. Pero eso es simplemente mi opinión. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de todo este tema en la caja de comentarios. Por mi parte, si de todo esto pudiera sacar algo, lo único que sacaría sería un consejo. Y es que el consejo que nos deja este chico es que si vamos a ir a la India, no comamos comida callejera. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase, Oscar Curi, descansa en paz. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau.